Yo la quería hacia mi beba Yo la quería hacia mi beba Y tu cariño es la belleza Y yo le pongo a tu amor Por la mañana del invierno Entre mis brazos se me murió Y desde entonces voy para el mundo Con el recuerdo de aquel amor Yo la quería con todo el alma Como te quiere dar Solo una vez Pero el destino fue el instaniento Y yo dejé de ti sin querer Solo la muerte arrancamos mía Hace el inicio de aquel hierro amor Y una mañana del invierno Y este mirazo se me murió Y el inversion de Y el frordum Y entre los lineados Y de la confianza Y de la confianza Y de los músculos O numerosa Y de los músculos Y de mis brazos Que no tengo más llanto, la quería llorar si se fue, para nunca toman. Con esta corazón, oigo a tu patrita, que está dando el dolor, que no puedo llorar, que no quisiera llorar. Que no tengo más llanto, la quería llorar si se fue, para nunca toman.